Hola, apasionados seguidores del Millonario. Hoy tenemos una noticia que hará que sus corazones latan más fuerte que nunca. Pero antes de revelar esta emocionante primicia, les pedimos encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y activen esas notificaciones para que no se pierdan ni una pizca de las últimas novedades de nuestro amado equipo River. Saben que aquí, en nuestro rincón de los hinchas millonarios, somos la voz de la pasión riverplatense. Imaginen una noche primaveral como la de hoy. La Copa de la Liga nos trae un emocionante partido. El Millonario se enfrentará a Atlético Tucumán en el majestuoso Estadio Monumental a las 21 horas. Sin embargo, hay ausencias notables que debemos mencionar. En primer lugar, tenemos algunos guerreros heridos en batalla, Jonathan Maidana con una lesión muscular en la pierna izquierda, González Pires, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Martínez, quienes cuentan con el alta médica pero se ha decidido no apurar su regreso. ¿Cómo afectará esto al equipo en el campo de juego? Pero eso no es todo, también hay un cambio notable. Claudio Echeverry, quien recientemente formó parte del primer equipo, ha sido bajado a la reserva. ¿Qué significará esta decisión para su futuro? Podrá destacarse en este compromiso en el que participará. Y, por último, una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta, Emanuel Mamán ha sido desafectado de la nómina de concentrados. Se rumorea que ha perdido terreno en la consideración de Martín de Michelis, lo que nos lleva a especular sobre su posible salida en diciembre. ¿Qué opinan al respecto? Ahora, para mantenerlos aún más ansiosos, les ofrecemos una probabilidad intrigante. Aquí va la alineación probable del River para el partido, Franco Armani, Santiago Simón, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori, Milton Casco, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández, Manuel Lanzini, Ezequiel Barco y Miguel Borja. ¿Qué les parece este once? Es la clave del éxito para esta noche. Pero no queremos monopolizar la conversación. Queremos saber su opinión. ¿Qué opinan de la situación de Mamana? ¿Está bien que de Michelis lo haya borrado o debe darle otra oportunidad? Déjenos sus pensamientos en los comentarios. Su voz es fundamental aquí. Sigamos apoyando a nuestro amado River con pasión y entrega.